Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1.19 Me dijo, dile a mi siervo Gilles que lo llamé a predicar este mensaje, que no le predique ya a mi pueblo, más que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.